El equipo está trabajando muy bien. Tenemos un mes muy apretado, un mes con bastantes partidos complicados, pero creo que estamos preparados para este mes y afrontarlo de la mejor forma. El equipo está listo. Sabemos que va a ser un partido complicado. Es una visita que hemos visto que el equipo de Juárez ha mejorado muchísimo, ha trabajado bien y este torneo creo que ha hecho las cosas bien, pero nosotras estamos enfocadas en lo nuestro. Vamos a ir a trabajar el partido allá y traernos los tres puntos a casa. La unión siempre hemos trabajado juntas. Trabajar la una al lado de la otra, el preocuparnos por la compañera, el tratar de hacer las cosas que el cuerpo técnico nos dice y estar siempre unidas. Yo creo que es la mayor fortaleza de este equipo. Siempre es bienvenido el talento y yo creo que los refuerzos que han llegado van a sumar cada uno con sus cualidades. Este equipo ya es fuerte y con cualidades que nos han faltado. Yo creo que Carly y Chin Wen han llegado de una forma que parece que tienen tiempo jugando con el equipo y el equipo las ha recibido también. Pues mentalmente ya nos lo habían dicho. Entonces estábamos ya con la conciencia de que tenemos que descansar bien, tenemos que comer bien para cada partido estar al 100% y sacar el mes de marzo con los objetivos que ya nos plantearon y hacer las cosas bien para que los resultados se den a favor. Pues siempre vamos de la mano con ellos. Yo siempre he dicho que el apoyo que nos dan siempre es una fortaleza para nosotros. El verlos ahí en el estadio, el verlos gritar, el escuchar las porras. Nos dan un plus para siempre estar ahí, siempre estar luchando en el primer lugar. Que sigan así, que nos sigan apoyando, que sigan yendo al estadio, que nosotras vamos a responder en la calle.